Hola, muy buen día. Antes que todo quiero agradecer a todos ustedes su asistencia, su puntualidad a esta convocatoria, hoy 7 de octubre del 2021, siendo las 9.30 horas. Esta convocatoria tiene como objetivo la instalación de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, lo anterior, con fundamento en los artículos 27, párrafo 6 y 49, fracción tercera de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a los artículos 60 y 69 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Plan de Navarro Jalisco. Continuaré, primero, solicitando su autorización acerca de la orden del día. Como primer punto tenemos a la lista de asistencia y declaración del córum legal. Como segundo punto, la instalación de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Como tercer punto, asuntos generales. Y como cuarto punto, la clausura. Si están de acuerdo, solicito por favor su anuencia. Adelante. No contesto, porque yo no estoy en esta condición. Muchas gracias. Aceptada la orden del día, pasaremos al primer punto, que es la lista de asistencia y declaración del córum legal. Ciudadana Imelda Gómez Macedo. Presente. Maestro Fausto Mancilla Martínez. Presente. Ciudadano Bagoberto Trujillo Hernández. Ciudadano José Emanuel Fuente Bernabe. Presente. Estando presentes tres de cuatro integrantes de la Comisión Edilicia, será como córum legal. Habiendo terminado el primer punto, y contando con córum legal, pasamos al segundo de ellos, que es la instalación de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Entonces, para ella, hago de su conocimiento las obligaciones y atribuciones que a esta Comisión pertenecen, para estar todos enterados de ellas y poder pasar y dar uso de la instalación. Como tercer punto, hago espacio para asuntos generales, si es que exista algún comentario o alguna situación en especial. Vamos a apoyar total y permanente para la Comisión y para sus personas. De mi parte, doctor, siendo Protección Civil y Bomberos, algo fundamental para nuestro municipio y para nuestros habitantes, totalmente sustentable. Muchas gracias, muchas gracias a ambos. También yo los invito a participar de manera integral, de manera unida, en algo que es tan importante como lo que es la acción civil y la protección civil. Y, habiendo concluido con el tercer punto, pasaremos al cuarto de ellos, que es la clausura para los anteriores solicitos que se pongan de pie. Hoy es 7 de octubre del 2021, siendo las 9 con 40 minutos, damos por instalada la Comisión en la Inicia de Protección Civil y Bomberos, así como en este momento damos por clausurada esta primer sesión. Muchas gracias.